El trabajo que hemos venido haciendo en el municipio de Pueblo Rico, sobre todo en los corregimientos de Villa Claret, donde en diferentes veredas de ese sector se vienen trabajando con los campesinos, es muy importante con los campesinos profundizar el diálogo social sobre cuáles son las potencialidades y las ventajas de lo que ellos han hecho naturalmente toda la vida, que es conservar, que es vigilar y que es hacer de esos frondosos bosques que hacen parte del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Cuchilla del San Juan, se sostenga. Yo creo que es un proyecto muy importante, la conservación de los recursos naturales, yo creo que debe ser un abanderado en todos los procesos en las regiones, tener en cuenta las comunidades y que no se vean perjudicadas por estos mismos procesos. Para nosotros es muy importante que se hagan estas socializaciones, para evitar que haya tergivización de la información, porque a veces las personas en estas comunidades llevan otras desinformaciones que pueden llegar a perjudicar la ampliación de las cuchillas, porque algunos a veces escuchan la opinión por ahí de que pretenden expropiarles sus terrenos o que van a perder el control que tienen sobre ellas o que no las pueden vender. Entonces es muy importante para nosotros que estas socializaciones se realicen para que ellos tengan claro qué es lo que se pretende con la ampliación de la cuchilla, que es solamente una forma integral de preservar nuestra gran biodiversidad que poseemos. En ese proceso de ampliación de esas áreas van a tener muchas ventajas desde el punto de vista social pero también económico, que es lo que pretende la Carta. Definir con ellos muy claramente cuál va a ser el derrotero en materia de productividad rural y de sostenibilidad que vamos a hacer. ¡Gracias!